Hola alumnos de quinto año, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Espero estén todos muy bien cuidándose en casita. Here we are for a new English class. Estamos todos aquí para una nueva clase de inglés. Wordsheet number two, unit number five, delicious art, topic, foods. Estamos viendo la segunda parte de la unidad. Subject English. I am your English teacher. Vamos a ir a trabajar. Let's go. Before you start, you must review the rules. You know the rules. Ustedes ya conocen las reglas y las normas para que el trabajo sea más efectivo. Busquen un lugar tranquilo, sin ruidos, sin distractores, para que puedan escuchar atentamente las instrucciones que se les dan a través del video. Tengan a mano todos sus útiles escolares y su libro Orbit number five. No olviden enviar sus evidencias al correo que ya conocen. Disponen de 60 minutos para realizar la actividad. Pueden pausar el video las veces que lo requieran. Vamos con toda una buena actitud, positiva actitud, para desarrollar nuestra guía. Question. What is the objective for today? ¿Cuál será el objetivo para el día de hoy? Identificar y utilizar vocabulario de alimentos aplicándolo en diferentes actividades. Food vocabulary. Vamos a ver el vocabulario que estamos aprendiendo los alimentos. Lo vamos a identificar y aplicarlo en distintas actividades. Student activities. ¿Cuáles serán las actividades para poder alcanzar ese objetivo? Tenemos actividades de inicio, desarrollo y cierre. En el inicio siempre revisamos las normas que lo acabamos de hacer, que es muy importante seguirlas, respetarlas. Luego activamos los conocimientos previos. Recordamos lo que ya sabemos. Y hoy trabajaremos en el desarrollo en actividades del texto. Páginas. Page 47, 48, 49. Y para el cierre tenemos una actividad de síntesis. At page 60. At the end, activities for metacognition and self-evaluation. Y al final entonces hacemos nuestra metacognición y autoevaluación. You can do it. Tú puedes hacerlo. Ok, British knowledge. Pensemos un poquito y recordemos. Complete el siguiente mind map con alimentos para cada comida del día en inglés. Tenemos foods, que son los alimentos. Las comidas del día son breakfast, desayuno, lunch, almuerzo, dinner, cena. Complete con un mínimo de tres alimentos por comida. Ok. Let's continue. Desarrollo. ¿Cómo vamos a desarrollar las actividades hoy? Activities. First, primero. Open your book at page 47. Ahora en su libro la página 47. read, think and write. Vamos a hacer una actividad donde tienen que leer, pensar y escribir. Ok. Ustedes ya están viendo la imagen, la imagen que ustedes tienen en su libro, en su texto. The field. ¿Cuál es la nacionalidad? What is the nationality? For each children. Para cada niño. Escríbela en el recuadro. En su texto no aparece el recuadro. Ustedes lo pueden hacer y escribir al lado la nacionalidad de cada niño. Isabela Baris Ayumil nos indica de dónde son. Por lo tanto, ustedes tienen que escribir la nacionalidad. Remember, for example, the country is Chile. The nationality is Chilean. The country is Peru. The nationality is Peruvian. Entonces, ustedes tienen que leer el texto de cada niño e identificar de dónde es su nacionalidad. Luego, leen los menús que aparecen ahí para cada restaurante. Ok. Tenemos este restaurante, Misaki's Kitchen, Mediterranean y Istanbul Café. Entonces, van a leer lo que cuenta cada niño. Van a buscar cuál sería el restaurante que se asemeja a sus preferencias y van a elegir dónde tiene que ir cada uno. Van a elegir y para escribir. Ustedes van a completar dónde dice la recomendación. Should go to. Debería ir. A. Para cada niño. Entonces, Isabela should go to. ¿Dónde debería ir Isabela? ¿A cuál de los tres restaurantes? Baris should go to. And Ayumi should go to. Read, lean, think. Piensan y escriben. Now, open your book at page 48. Ahora abran su libro en la página 48. Look, read and listen the story. Van a observar, van a leer y escuchar la historia que allí aparece. Escuchen cuidadosamente. Atentamente. Page 48. Activity 8. Look, read and listen. Hey! We're in Japan! Brownie, don't open it. Brownie, don't open it. Wow, look at that! How cute! Wait a minute, minute. Is this food? This artist is very creative. Thank you, but I'm just making lunchboxes for my children. Are they going to eat your creations? Of course, we enjoy food with our eyes and mouths. I just think it is too beautiful to eat. I think Brownie disagrees. Oh, no! Don't worry, let him appreciate art. Ok. Ustedes ahora pueden pauser el video si quieren volver a escuchar la historia de estos niñitos que están impresionados, ¿cierto? Con el arte de la comida. Muy creativo. Bueno, entonces ustedes, si no alcanzaron a entenderla bien, pueden volver a escuchar. Y si no, seguimos con la actividad que corresponde a esta historia. Open your book at page 49. Página 49. Lee la historia completa con los nombres que corresponde. Pueden volver a leer la historia. Vamos a ubicar, ¿qué es lo que dijo Kay or Brownie? Read and complete. Ok. Number one, no falta el nombre, puede ser Kay or Brownie. Knows they are in Japan. ¿Quién sabía que estaban en Japón? Number two. ¿Quién opens the lunchbox? ¿Quién abrió la caja de la comida? La lonchera. Number three. Thinks the lunchbox is cute. ¿Quién piensa que la lonchera es hermosa? Number four. Is eating the food in the lunchbox? And number five. The woman says, Is appreciating art. Las palabras que ustedes no las conocen, las buscan en el diccionario y van haciendo su listita en el cuaderno. Siempre buscando las palabras que no entendemos y no conocemos. Continuamos. Letter B. Observa la historia. Look at the story. Lee las oraciones. Read the sentences. Y encierra el número o alternativa correcta. Uncircuit el número o correct word. Vamos a encerrar cuál es la alternativa correcta para cada una de las siguientes oraciones. Todo en relación a la historia que acabamos de escuchar. La que pueden volver a escuchar o volver a leer. Number one. In lunchbox number two. There are two or three panda bears. Entonces, van a ver la historia. Buscan lunchbox two. La cajita, ¿cierto? De comida dos. La lonchera dos. Y ustedes tienen que ver si ahí hay. Two or three panda bears. ¿Ok? Entonces, las palabras en negritas. Ustedes tienen que elegir una de las dos para encerrar. Number two. In lunchbox three. There are two or three fish. Y así vamos leyendo una por una cada oración. Number three. In lunchbox one. There are two or three cherry blossom. Number four. In lunchbox two. There are two or three herds. And three or four orange flowers. I drink a cerrar dos peces. Two or three. Three or four. In number five. In lunchbox one. There is or isn't a sun. ¿Ok? Continuous. Colorea la casa que corresponde a la expresión. Of course, it's a Japanese house. Of course, it's a Japanese house. ¿Cuál será la correcta? You have two houses. Tienen dos casas. Solo colorear Japanese house. Excuse me. Japanese house. ¿Ok? Color de Japanese house. Ok. Estamos llegando al cierre de nuestra guía. Recuerden que vamos a hacer una síntesis de repaso de esta unidad de comida. Delicious art. Open your book at page 60 para repasar la unidad por review de unit. Escucha a Debbie que nos cuenta sobre sus hábitos alimenticios. Es una niña, ¿cierto? Que nos va a decir qué se sirve ella durante el día. Luego, completa las actividades A and B. Luego, completamos las actividades A y B. Ok. Vamos a escuchar. Entonces, observa, escucha y completa con breakfast, lunch, dinner. Luego, encierro los alimentos que no se nombra. Debbie nos va a contar qué se sirve ella al desayuno, al almuerzo y a la cena. En cada uno, ustedes van a ver los alimentos que ella está nombrando, pero de todos, en el uno, hay uno que no se nombre. Entonces, for breakfast, vamos a escuchar e identificar cuál es breakfast y el alimento que no lo nombra deben encerrarlo. Lo mismo para lunch, lo mismo para dinner. Listen to... Review 5 and 6. Page 60. Activity 1. Look, listen and write. Then circle. Hi, I'm Debbie. I have very healthy eating habits. Don't you believe me? So, let's see. For breakfast, I usually have pancakes, eggs, coffee, and jam. I usually have pasta, steak, and salad for lunch, and an orange for dessert. Oh, and I usually have fish, rice and beans, orange juice, and a banana for dinner. See? So what about you? So, you must write, debes escribir breakfast, lunch, dinner. Esas tres palabras. Ubicalas correctamente y luego encerrar el alimento que no se nombró en cada una de las series. Continuous. Escucha nuevamente. Vamos a volver a escuchar lo que nos dice Debbie y completa con el nombre de los alimentos que consume Debbie en cada comida del día. Ahí están los espacios. Ella va nombrando los alimentos. Ustedes van escribiendo lo que ella nos dice. Pueden pausar el video, recuerden, o volver a escuchar si lo necesitan. Review 5 and 6 Page 60 Activity 1 Look, listen, and write. Then circle. Hi, I'm Debbie. I have very healthy eating habits. Don't you believe me? So, let's see. For breakfast, I usually have pancakes, eggs, coffee, and jam. I usually have pasta, steak, and salad for lunch, and an orange for dessert. Oh, and I usually have fish, rice and beans, orange juice, and a banana for dinner. See? So, what about you? What about you? Dice, ¿qué tal contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué consumes al desayuno, al almuerzo, a la cena? Si alguien le quiere contestar a Debbie, escribe su respuesta. ¿Qué pasa contigo? That is the end. Llegamos al final. Metacognition, ¿cierto? Vamos a decir entonces qué aprendí, qué fue lo más fácil de aprender, y qué fue lo más difícil de aprender. Tienen que completar cada paso de esta escalera de metacognición. La respuesta en cada pregunta. Self-evaluation. Entonces, vamos a elegir una de las tres alternativas. No entendí, necesité mucha ayuda, no puedo explicarlo. Entendí casi todo, necesité un poco de ayuda, pero no puedo explicarlo. Entendí todo, no necesité ayuda, y puedo explicarlo. You must choose the alternative for your development today. O el desarrollo de su día a día, su aprendizaje, cada uno. Encierra o pon un tick en la alternativa correcta. That is all for today. Good job. Han hecho muy buen trabajo. Congratulations. See you soon. Stay at home. Quédense en casita cuidándose. Bye bye. See you in the next video. Bye bye.